¡Suscríbete! Dejó seguir el árbitro, balón levantado, Ugalde a buscarlo, Ugalde está... ¡Gooooool! Se recupera ahora el Zapisa. Se viene infiltrando, acá estamos el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero. ¡Gooooool! Ugalde, ¡Gooooool! Para Mariano Torres, Johan Benegas, Benegas filtró, buena oportunidad para Ugalde, va Ugalde, está en el área. Oportunidad, llegó Malfe, sacó la marca, disparó... ¡Gooooool! Se acaba como puede Rodríguez, largo pelotazo allá para Zuliga, Barci en Boque TV, Ugalde, Ugalde se viene, Ugalde... ¡Gooooool! ¡Gooooool!